¿Cuántos colores existen dentro de la paleta de colores conocidas como el pantone? 10. Mucho más. 1.000. Mucho más. 2.000. 3.000. 4.000. 5, 6, 7, 8.000. ¿Ontá? 8.000. ¿8.000? ¿Un poquito más? ¿8.200? ¿200 qué? ¿50? ¿20? ¿10? ¿11? ¿3? ¿33? ¿33? ¿33? ¿31? ¿En qué año se entrenó la primera versión de la película King Kong? En 1940. ¿No? Menos. 30. ¿Un poquito más? 31. 32, 33. ¿Cuántos meses de gestación tienen los telepastos? 12 meses, 12 años. 12 meses. 13. ¿14? ¿16? ¿20? ¡Mamá! ¡21! ¡20! ¡20! ¡20! ¡20! ¡20! ¡20! ¡20! environmental desde hace rato. D��амен comprofooté el Lino. ¿Te hiciste un Lun así!? A mí también. ¡no! A PARTIR DE LUNES HAYGO EN PAN. EN PAN. A PORQUE NO PUEDA IR EN EL PAN. EN PAN. A PORQUE NO PUEDO. A PORQUE NO PUEDE LAS PORQUE NO PUEDE. A PORQUE NO PUEDE.